Señoras y señores, hace su ingreso el señor Presidente de la República, acompañado del Ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Con la presencia del Presidente de la República, señor Pedro Pablo Cuchisque, se da inicio a la ceremonia de transferencia de recursos y partidas a favor de los gobiernos locales para obras de agua y saneamiento, que beneficiará a más de 700.000 personas. Muy buenas tardes, amigos alcaldes y alcaldesas, que nos visitan hoy de tan lejos. Este es un momento realmente histórico, porque estamos empezando, antes de que termine la temporada de lluvias, a transferir el dinero que se necesita para estas importantes inversiones. Antes se decía, bueno, cuando termina el huaico, ya el Ministerio pasa la plata. Pero ahora lo estamos haciendo ahora, y vienen 1.800 millones más en las próximas semanas. Tenemos que reactivar nuestra economía. Este escándalo de la corrupción nos está atrasando la economía. Y tenemos que evitar eso. Y la mejor forma de hacerlo es haciendo las inversiones que hemos prometido en la campaña para que haya agua y salud en todos los pueblos y ciudades del Perú. Ese es nuestro compromiso y lo estamos cumpliendo. Ahora, necesitamos ser muy cuidadosos. Todo proyecto de inversión necesita mantenimiento. Necesita estar bien construido. Necesita cuidado. Porque lo que no se cuida, se acaba. Entonces, vamos a trabajar con ustedes aquí a través de Edmer y toda su gente en todas las regiones del Perú para recuperar el tiempo que el Perú ha perdido en el tema del agua, del saneamiento y de la salud pública. No podemos esperar más. Y por eso estoy contento, muy contento hoy, de que estemos actuando por fin, por fin en la historia del Perú para que todo el Perú tenga agua potable y saneamiento. Eso significa salud. Significa que se acaban las enfermedades de los chicos, la diarrea, las enfermedades contagiosas, la desnutrición, la anemia. Todo eso viene de agua sucia. Entonces, tenemos que trabajar juntos toditos. Y yo visito todos los proyectos de agua. El otro día estuve en Piura y el desagüe de una ciudad grande se iba de frente al río. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Nuestros ríos, lagos, el mar, deben estar limpios. Y vamos a trabajar en eso. Y vamos a preservar también el medio ambiente tan bello que tiene el Perú y que se malogra con la basura, la suciedad y la contaminación. Y una cosa más les quiero decir, ya que la alcaldesa viene de Huancavelica, de Tallacaja, un lugar bien apartado. Los camiones, los buses, se caen al abismo. No podemos seguir así. En el Perú muere dos veces más gente en accidentes de tránsito que en España. Un país que es mucho más grande y tiene seis veces más autos. Entonces, tenemos que poner buenas pistas también. Y que los conductores no sean pagados por hora. Tienen que poder descansar. porque los choferes de los buses a veces trabajan 14, 16 horas. Están distraídos, se van al abismo. ¿Y quién los saca del abismo? Los bomberos. Los bomberos que no están pagados. Y eso es otra de nuestras prioridades. Es ayudar a tener un cuerpo de bomberos digno de un país moderno y civilizado. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Causachum la sierra! ¡Causachum! Gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos.